ustedes saben que aquí en la república dominicana vamos a celebrar próximamente el próximo domingo de huelín el día de los padres y en ese sentido vamos a darle las felicitaciones a todos y cada uno de aquellos padres por adelantado que nos están escuchando esos padres que son responsables esos padres que han tomado esa responsabilidad como prioridad esos padres que han estado ahí siempre presente para sus hijos y que forman parte integral de lo que es la formación de cada uno de ellos en ese sentido anoche estuvimos hablando un grupo de profesionales con relación a un nuevo trastorno que ha ingresado a la lista de los problemas y de los trastornos de salud mental en lo que es el el dsm 5 y el 6 y 1 que son aquellas biblias que tenemos nosotros los profesionales de la salud mental para poder calificar y también diagnosticar lo que serían los trastornos entonces ahí incluyeron después de varios estudios de varias investigaciones avaladas por lo que es la APA y también por algunas universidades sobre todo de eeuu específicamente de boston pues incluyeron en esta lista de salud mental lo que es el trastorno de adicción por videojuegos que significa esto que cogieron una población entre tres y catorce años de edad para niños y adolescentes y comenzaron a investigar el impacto de lo que son los juegos o de los dispositivos electrónicos en lo que es el neurodesarrollo de cada uno de estos niños en edades como dije anteriormente de 3 a 14 años y los resultados fueron asombrosos porque y por eso fue que se vieron en la necesidad de incluirlo en el listado de las enfermedades mentales porque el impacto de estos dispositivos electrónicos en el neurodesarrollo de los niños es justamente avasallante hay mucho de nosotros que como padres delegamos lo que es la atención la el acercamiento de nuestros hijos se lo dejamos a lo que es estos dispositivos electrónicos y para evitar que se callen o mejor dicho para hacer que se callen que se porten bien que estén tranquilos que no molesten que cuando yo llegue no me llamen tanto la atención papi aquí mami allí pues lo que hacemos que donamos la responsabilidad a estos dispositivos y se ha visto que en el transcurso de los años sobre todo ha sido un gran relevo lo que es la pandemia que pudo verdad cuantificar ya que estábamos todos encerrados lo que sería estos impactos negativos en el desarrollo de los niños aquí pudimos ver en el estudio que hubo un impacto muy significativo en lo que es la concentración de estos niños la memoria la atención la capacidad de socialización con los demás el aislamiento un embotellamiento lo que es ese ese desarrollo normal que debe de tener el cerebro del niño porque se disparan en el uso continuo de estos dispositivos se disparan dos sustancias químicas que nosotros tenemos en el cerebro y una de ellas perdón es justamente la el cortisol el cortisol es esa sustancia que nos mantiene a nosotros alerta en estado de alerta en estado de preocupación en estado de ansiedad y pone al cerebro a sobrefuncionar o sea a trabajar de más en buenas palabras creando lo que sería entonces esa adicción a los juegos pero también se dispara lo que es la producción de la dopamina que es esa sustancia que nosotros tenemos en el cerebro que crea lo que es el placer y la satisfacción esta combinación de esta dos sustancias cortisol y dopamina pues entonces crea de una manera conjunta lo que es esa adicción a los juegos que viene siendo una adicción igualita y ayer lo estábamos comentando con lo que es la ludopatía en adultos pues crea esa adicción a lo que son los juegos en el cual el niño se siente mejor con lo que es interactuar con la pantalla a interactuar con otros iguales así que en este caso creo que nosotros como padre tenemos que tomar esto pendiente en cuenta y y es una uno de esos trastornos que puede ser prevenibles porque porque quienes somos los que le damos las facilidades a los niños y a nuestros adolescentes para que se enganchen en en esta adicción es justamente somos nosotros por lo tanto la sugerencia es que no deleguemos nuestras responsabilidades como padres ya que estamos hablando de que próximamente es el día de los padres pero la formación es 50 50 por lo tanto mamá papá vamos a tomar esto en en cuenta vamos a a darle el seguimiento de que no enganchemos tanto a los niños con estos dispositivos vamos a hacer que ellos puedan usarlo porque no vamos a alejarlo de lo que es una realidad que puedan usarlo que puedan tomarlo como entretenimiento no como parte de lo que sería su formación sino todo lo contrario vamos a a dosificar esas horas porque lo recomendable según los expertos es que se use no más de tres horas al día y a medida de que van pasando los lo la la edades podemos ver que hay personas que duran o niños o adolescentes de esto que duran conectado a estos dispositivos hasta 12 horas lo cual es una una irresponsabilidad de nosotros poder enganchar a nuestros hijos a que pasen 12 horas conectados a esto y vamos a decirlo que es para nosotros sería una facilidad sería para nosotros una comodidad el que el que nuestros hijos estén tranquilos el que nuestros hijos estén no estén inquietos y podamos tranquilizarlo de una manera fácil sin nosotros tomar nuestras responsabilidades así que papá mamá vamos a tomar esto en consideración para que nosotros podamos justamente tener más adelante adultos emocionalmente sanos que nos vemos en el próximo en el próximo video en el próximo video